Muy buenos días a toda la gente que nos ve a través de Más Valdivia Televisión. Hoy día, en esta mañana, desde la comuna de Panguipulli, de fondo, nuestra nueva sede en esta dichosa comuna, y que hoy día viene a hacer un llamado a toda la gente, a todas las jóvenes, a todos los adultos del sector que quieran desarrollar estudios, que quieran desarrollarse técnicamente, profesionalmente, para poder traerles la noticia y decirles, ya no es necesario viajar, salir de la comuna, para poder estudiar carreras como turismo de intereses especiales, administración pública, acá privada, o turismo intercultural. Estamos en Panguipulli, nos instalamos, y durante mucho tiempo esperamos poder dar respuesta a las necesidades de este territorio con formación técnica, con miradas de las necesidades del mundo del trabajo del siglo XXI.